Siempre estaré a tu lado No tengas ninguna duda Porque pase lo que pase Siempre estaré enamorado Nada podrá separarnos Nos une hasta la distancia Siento y sientes la presencia Nunca podremos negarnos Estaré para lo bueno Estaré para lo malo Estaremos siempre juntos Eso nos lo hemos ganado Aunque nunca puedas verme Yo estaré Aunque no veas ni mi sombra Yo estaré Aunque me escuches tan solo Estaré cuando en tus sueños me sientas Estaré Estaremos esperando cada día Estaremos siempre amando nuestra vida Aunque esperemos mil años Siempre estaremos esperando Siempre estaremos esperando Estaré para lo bueno Estaré para lo malo Estaremos siempre juntos Eso nos lo hemos ganado Estaré cuando en tus sueños me sientas Estaré cuando en tus sueños me sientas Estaré cuando en tus sueños me sientas Para lo malo Estaremos siempre juntos Eso nos lo hemos ganado Que en tus sueños me sientas Yo siempre estaré A tu lado